Mañana aquí seguimos callejeando por la calle La Mandamas y llegó el momento de saludar una amiguita que yo tengo por ahí, una amiguita especial, una amiguita que nos cautiva con su voz y con su peculiar forma de hablar. Buenos días, mi DJ Amy, ¿cómo estás? Tiempo sin escucharte, mi vida bella, hermosa. Ay, pero qué rico recibir ese saludito, mi hermosa Shirley, saludándolos a este ombliguito de la semana, súper, hiper, mega, delicioso, piculita, qué delicioso. No, ¿qué es eso, hombre? Mira, ahora dilo tú, mi piratita, que quiero escuchar cómo lo dices. Chúpame el culito. ¿Qué? No, 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 no me enredé. Mira, mira, este ombliguito de semana, súper, hiper, mega, delicioso, mi amor. Pero bueno, mira, hoy vengo luciendo ropita exclusiva de diseñadores, empezando por el legging americano. Mira, este es un legging americano, mi querida Shirley, tipo maná. Sí. Sí. ¿Cómo es eso? Viene con los labios compartidos, mi amor, ay, qué rico. Muy apretado, sí. También tengo una blusita, una blusita escotada, estoy usando una blusita escotada tipo Dragon Ball Z. Ah, estás mostrando tus pechuguitos, pechuguitas, bueno, ¿y cómo es eso, Dragon Ball Z? Es que es para mostrar las esferas del dragón, mi amor. Sí, por último, mi querida Shirley, tengo unos tanitacones tipo Dios, aprietan, pero no ahorcan, ¿ah? Me encanta, me encanta, mira, el día de hoy les voy a dar unos tipsitos de mi Shirley para aprender a tomarse buenas selfies, porque ya tú sabes que nosotras las bendecidas afortunadas, hijas de Dios, tenemos estos tipsitos, ¿no? Nos gusta tomarnos las selfies, entonces, te voy a enseñar algunos y a las oyentes y televidentes de la calle, ¿te parece? Dale, dale, de una, porque yo también lo voy anotando aquí. Mira, mi amor, si se van a tomar una selfie con boca de pato, procuren maquillarse un poquito, porque si no, quedan con boca de pato y cara de tórtola así, y no, no, no se ve, no se ve tan bonito. La segunda, si tienen el brazo muy cortico, procuren comprar un palo de selfie, porque si se ven muy cerca, se les van a ver todas esas impurezas e imperfecciones, y no faltará la que les diga en Instagram, cara es rara, entonces, no es bonito, no es bonito, no me gusta. Muy buena recomendación. Mira, la tercera, si se van a maquillar mucho, ya sabes, Shirley, que hay algunas que les encanta maquillar, si se van a maquillar mucho, no prendan el flash, o les van a preguntar que cómo les suena el canción de la película del guasón. No, no, no sería lindo. Tienes razón, DJ, que hay uno con la cara como muy blanca. Y por último, mi Shirley, si se van a tomar una selfie con el tóxico, ya sabes que a alguna les toca salir ahí con el tóxico, si se van a tomar una selfie con el tóxico, procuren no quedar muy pegadas de él, por si terminan, lo pueden borrar con Photoshop, y así mantienen la foto divina, regia. Ese truco está muy bueno. Estos fueron los consejos de Jamie, y los dejo con musiquita a esta hora de la mañana, ¿te parece, Michelle? Me encantaría, mi vida. Mira, los voy a dejar con esta canción, esta canción que mi sugar daddy me dedicó, se llama tu obra, soy yo, ¡Ay, qué rico, muy muy rica! Ahí está ahora, bendecidos afortunados en la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!